Seito, ahora puedo decir una compleja. Te amo. Por eso, por favor. Seito, Seito! Seito, Seito, Seito! Seito, Seito, Seito! Seito, Seito! Seito, Seito! Seito, me voy a poder llevarme a ser la patada para llevarme. Seito, ya no! Seito, ya no! Seito! Su hijo, Seito! Su hijo, ya no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por dónde? ¿Qué puedo decir? Que ya quedó dormido en tiempo. El día, yo estaba sorprendido por la gran diferencia de su sucelerio. Era una gran diferencia de un diosiesto. Incluso que me lo hiciste. Ya, ya veo. Eso... Esto es bueno. Entonces así fue. Una vez como grande seno. Así, así, ¿te gustan el ángel o no así? ¿Te gustan el ángel o no así? Te voy a dar como decirme esta mano partida Voy a hacer esto, ¿dónde está eso? ¡No se para de mí, maldito! ¡Vámonos a mí! ¡Saito! ¡Maito! ¡Explosion!